Venimos a Capital Federal porque parece ser, lo habíamos anticipado la otra vez hablando con Nacho Goano, acerca de la invasión de ardillas, que parece que no son tan simpáticas como nos la presenta Walt Disney. Vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho acerca de esto, que es Mariela Borgina, que es docente e investigadora. ¿De qué universidad, Mariela? Ante todo, buen día. Y contanos la universidad, porque no me quedó del todo claro. ¿Qué tal? Buenos días. De la Universidad Nacional de Europa. Ah, perfecto. Sabemos que en principio en Escobar se hablaba de la presencia de ardillas, que son muy simpáticas, pero claro, había cortes de luz que no se explicaban en principio, y era porque las ardillas empezaron a morder cables de electricidad. Pobre la ardilla que morde un cable de electricidad, pero bueno, dejaba sin luz a un montón de gente. Pero después se empezaron a ver en otros lugares, en Pilar, en Pergamino. ¿Hay en Capital Federal también? Sí, sí. Ya hace varios años que nosotros teníamos el aviso de personas que las estaban viendo en Capital. Y bueno, gracias a estos avisos nos vamos enterando de distintos lugares y decidimos hacer un relevamiento de todos estos sitios, basado justamente en entrevistas a vecinos y a gente que las había observado. Y así fue como detectamos que en al menos siete lugares se llevaron ardillas y se liberaron. En alguno de esos lugares no ha prosperado la población, porque por ahí si son uno o dos animales no pasa nada. Pero en otros sitios puede ser que empiece a crecer la población y se establezca y suceda lo que sucede en otros lugares de Buenos Aires y otras provincias. Porque ya hay cuatro provincias afectadas por la presencia de esta especie. Claro, eso es interesante porque si empiezan a ver, no sé, en Escobar o en Pilar y aparecen en Pergamino, no es que, digamos, agarraron la Ruta 7, es porque alguien la llevó, ¿no? Es el ser humano ahí. Sí, tal cual. Esto no sucede por ahí con otras especies que no son tan carismáticas. Pero en este caso, al ser muy simpáticas, bueno, se da en todos los casos que las personas las ven atractivas y quieren adornar sus estancias o adornar lugares verdes, adornar el paisaje, y entonces las llevan y las liberan al medio silvestre. Y esto es lo que hay que tratar de frenar, ¿no? Para que no se siga expandiendo. Porque los problemas que ya hay en Luján, que ya hace 50 años que están presentes en Luján y partidos vecinos, son bastante alarmantes y nada impediría que suceda lo mismo en otros lugares si las poblaciones empiezan a crecer. Y contanos los problemas, entonces, porque estamos viendo las imágenes, mientras conversamos con vos, y no podemos evitar ver lo simpáticas que son. Nos sentimos por momentos en Manhattan, ¿no? O en Hyde Park de Londres, a ver las ardillitas. Pero no está tan bueno cuando no están allí de manera natural, ¿no? Sí, tal cual. Cuando de manera abrupta se traslada una especie, tanto plantas, animales, de manera abrupta en un ecosistema, empiezan a cambiar todas las relaciones que hay entre los distintos animales, entre los animales y las plantas, y puede haber daños. En ese caso estábamos viendo cómo quitan la corteza de los árboles y ya hemos estudiado que eso tiene consecuencias negativas para la supervivencia del árbol, para la calidad de la madera de ese árbol. Entonces también, bueno, sería un problema si las ardillas llegan a lugares donde hay producciones forestales o producciones frutales, porque se alimentan básicamente de frutos y semillas. Claro. Mariela, buen día. Te quería preguntar, teniendo en cuenta que se trata de un animal bastante simpático, si una persona se lo cruza en un parque o en algún lugar así, ¿hay peligro de que muerda? ¿Tiene algún tipo de intención en ese sentido o solamente muerde la corteza de los árboles? En realidad son animales ariscos, no es que se te van a acercar, por ahí si uno les ofrece alimento podría ser, pero habría que tratar de evitarlo también. Y sí, claramente si uno quiere tener contacto con las ardillas, te van a morder, te van a tirar a morder. No es que son animales que te atacan o que te van a saltar a la cabeza, eso hay que desmitificarlo. Pero sí ha pasado, inclusive nos ha pasado a nosotros trabajando, que por ahí si llegan a morderte, uno tiene que ir a una sala de primeros auxilios, tiene que vacunarse contra la rabia por las dudas, tiene que darse la petánica. Entonces hay que tener los recaudos como con cualquier animal silvestre. Claro. Que no, hay que evitar el contacto con la harina y con las heces. Entonces, bueno, esto es bueno aclararlo. Y Mariela, la última pregunta. En Capital Federal, ¿en qué zonas las vieron, fueron detectadas? Bueno, se han visto en distintos lugares. Por ejemplo, en el Jardín Botánico de Palermo, ahora desde hace un par de años que ya no se ven. Posiblemente hayan sido, como te decía, individuos aislados y no se estableció una población. En el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, ahí se han visto más. Inclusive un vecino nos ha pasado una filmación. Ya te digo, este estudio tiene dos años de publicado y las entrevistas que hemos realizado nos decían cuándo fue que las vieron por última vez. Por ahí, al día de hoy, no sabemos si todavía siguen estando. Por eso es importante seguir los monitoreos. Y si vemos una, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le avisamos a alguien? O, digamos, porque si no está bueno que estén, ¿qué hacemos? ¿Le metemos en una jaulita? Claro, eso es muy importante. Es importante avisar, avisar al municipio, a la autoridad que tenga injerencia con el tema de fauna silvestre. Bueno. Pueden avisarnos a nosotros. Ok. Es muy importante también articular con los centros, con los comercios de mascota, con las veterinarias, para que también ayuden a difundir estas cuestiones de no tenencia de animales silvestres como mascota. Al menos lo que no está permitido. Y no liberar animales al medio, ¿no? Porque por ahí uno, ahora es el momento de las ardillas, pero puede pasar con otros animales. En la ciudad pasa mucho que hay animales exóticos, que por ahí uno tiene una tortuga o tiene un ave hace mucho tiempo y dice, bueno, ya no la quiero tener, la libera al medio silvestre y, bueno, puede ocasionar problemas. Dura cinco minutos. Gracias, Mariela, por todos estos datos. Muy amable, muy clara también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos entonces. Si vemos en una ardilla...